Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes una vez más a este su canal, cupones gratis, espero que se encuentren muy, muy bien en la mañanita de hoy. Bueno, mis amores, hoy nos encontramos aquí en la tienda de Walgreens y les voy a estar compartiendo una oferta súper, 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 súper fácil para que ustedes la puedan realizar. También tenemos G-Time, así que pues bueno, ustedes aprovechen que la cosa se puso caliente esta semana. Les voy a estar haciendo una oferta por aquí 100% digital para que todas ustedes la puedan aprovechar sin necesidad de cupones y pues bueno, sacar los productos a excelente precio o completamente gratis. Recuerda que bueno, la aplicación de Walgreens nos estuvo dando este cuponcito de aquí que dice gasta la cantidad de 20 dólares, recibe 5 dólares en puntos. Si es que ustedes tienen este cupón, saben que no pueden pagar con puntos, así que bueno, listas y preparadas, vamos a comenzar. Vamos a estar agregando a esta oferta los productos de los Colgate. Estos productos de Colgate están por el precio de 4 dólares. Cuando compras la cantidad de dos, vas a recibir 4 dólares en un cash rewards, o sea, puntos. Entonces, bueno, en esta oferta vamos a estar agarrando lo que viene siendo dos productos con el precio de 4 dólares. Se nos va a hacer un total de 8 dólares. Esta oferta, como les digo, ustedes la pueden hacer en línea, también la pueden hacer en la tienda, pero en línea tenemos un descuento. Bueno, un código que nos va a descontar un poquito de nuestra compra, así que como quiera que ustedes la quieran hacer, también hay otra cosita que les voy a decir cuando ya lleguemos a esa parte del video para que ustedes estén atentas. Entonces, sería 8 dólares en esos productos. Para esa compra tenemos los siguientes cupones. Tenemos un cupón de 2 dólares en la compra de un producto Colgate y un cupón de 2 dólares en la compra de un producto Colgate. Entonces, después de usar esos cupones vamos a pagar 4, nos regresan 4, dejando esta compra completamente gratis. Así que bueno, vámonos por el resto de los productos. Bueno, por aquí vamos a estar agregando a esta oferta otros productos que de hecho por eso es preferible hacer esta oferta en línea. No solamente por el hecho de que tenemos un código para aplicarlo. A veces los códigos funcionan, a veces no. A veces cuando mucha gente ya los utiliza, pues los códigos ya dejan de funcionar. Entonces, pues bueno, por aquí les voy a estar compartiendo. Hi, how are you? Les voy a estar compartiendo por aquí esta oferta. La oferta de los productos de Nexus dice, gasta la cantidad de 20 dólares, recibes 10 dólares en Cash Rewards. Bueno, en esta oferta, como ven ustedes, dice gastas 20 dólares. No se puede pagar con puntos para que nosotros podamos recibir los 10 dólares en recompensa, ¿verdad? Bueno, estos productos aquí en la tienda cuestan 16.99, 19.99 en línea. Estos productos están por el precio de 11 dólares con 99 centavos. Entonces, esa es una de las segundas razones por las que esta oferta es mejor hacerla en línea. Si es que ustedes aquí en su tienda, pues sus cajeros les hacen price match, pues estaría súper bien. Entonces, sería 11.99 por 2, un total de 23 dólares con 98 centavos. Para estos productos tenemos buenísimos cupones, que son los siguientes. Tenemos este cupón de 5 dólares en la compra de un producto Nexus y tenemos este cupón de 3 dólares en la compra de un producto de Nexus. Así que vamos a restar 5 y vamos a restar 3, dejándonos esta compra por 15.98. Nos regresan 10 dólares en puntos, nos quedan en 5.98 dividido para los dos, nos quedan en 2.99 cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, aquí, como les digo, esta oferta sería mejor agarrarla en línea, ya que pues en línea nos queda muchísimo mejor. Vamos a estar agregando. Ustedes no vean mi uña, se me acaba de romper, así que omitan eso, mis chicas, omitan eso. Bueno, entonces, este, vamos a ver por aquí, estaba viendo unos productos aquí. Ok, este, bueno, vámonos con el siguiente producto que vamos a estar agregando a esta compra. Y, ay, ya me estoy pasando. Y van a ser en estos productos de aquí, de los Shamoster. Estos productos de aquí, de los Shamoster, están en una oferta también. Gastas 25, te van a dar 10 dólares en puntos. Pero bueno, aquí lo que vamos a estar haciendo es que nos vamos a estar llevando dos productos de estos. Estos en línea están más económicos, cuestan el precio de 3 dólares con 39 centavos. Entonces, otra razón para aprovechar esta oferta online. Ok, aparte, eso ni siquiera tienen que bajarse del carro para hacer esta compra. Vamos a estar agregando lo que viene siendo un producto de los Shamoster por el precio de 3 dólares con 39 centavos. Y la oferta es bien fácil, pero buena. Ok, entonces, bueno, vamos a ponerla así. Si no, no, no se quedan quietos los productos. Entonces, la oferta se vería así. Ok, los dos productos de Nexus, la pasta de, los dos pastas dentales y los productos de Shamoster. Entonces, aquí sería la cantidad de 11.99 por 2 más 8 dólares de esos y más 3 dólares con 39 centavos. Se nos hace un total a pagar de 35 dólares con 37 centavos por estos productos. Aquí vamos a estar descontando lo que viene siendo para el producto de Shamoster. Se me olvidó mencionarles que tenemos este cupón de 3 dólares. Ok, bueno, ya se los mostré por aquí. Tenemos este cupón de 3 dolaritos. Así que, bueno, vamos a estar utilizando ese cupón de 3 para los Shamoster. Vamos a descontar 4 dólares en cupones para estos y 8 dólares en cupones para esos. Por esta oferta vamos a pagar al fin del día. También, ah, bueno, tenemos este descuento de un cuponcito que tenemos o de un, de un descuento, de un código que vamos a poner Get 10. Este nos va a quitar la cantidad de este, el 10% de esta compra. Ok, entonces, bueno, aquí lo que vamos a tener que hacer para poder aprovechar esta oferta es lo siguiente. El código Get 10 te quita el 10%, así que te estaría rebajando 2 dólares de esta compra, dejándote al fin del día por 18.38 estos productos. Sería un total de 18.38 después de cupones, pero aquí vamos a estar recibiendo 5 dólares por el PERC. Te gastas 20 y te dan 5 mil en puntos. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo 10 dólares en puntos por haber gastado 20 dólares en productos de Nexus. Y vamos a recibir lo que viene siendo 4 dólares en los especial de los Colgate. Regresándonos al fin del día, la cantidad de 19 dólares en puntos, quedándonos estos productos completamente gratis. Y siendo una oferta 100% digital, se me hace buenísima, buenísima, buenísima la compra. Ahora, si tú la quieres aprovechar en la tienda y tu cajero te hace el price match con los Nexus, pues esta oferta aquí podrías utilizar Registry Rewards para pagar, ya que en línea no se puede. Bueno, como les digo, esta compra es mejor hacerla en línea para que ustedes puedan aprovechar esos descuentos. Una vez más les digo, el descuento de, el cupón o el código de descuento es GET20, G-E-T-10, ¿ok? Bueno, aquí también te quiero compartir este G-Time que tenemos. Tenemos, tenemos un buenísimo este glitch en los productos de los Huggies. Estos productos del Huggies están en 2x6, en 2x6, lo que viene siendo estos productos. Para esos productos se está descontando un cupón de 3 dólares al comprar la cantidad de este, un paquete de esos. Se está descontando ese cupón de 3 dólares. Dice que aquí es válido para las, sí, para un producto diapers, para estos wipes se está aplicando ese cupón. Entonces aquí estaríamos comprando 2, el cupón de 3 se descuenta, te quedan los 2 por 3 dólares o 1 dólar y 50 cada uno. Esta oferta también está funcionando en la tienda de dólar general. No sé, este, si todavía el glitch esté funcionando por ahí. Obviamente ahí nos quedan más económicas. No sé si ustedes vayan a tener estos productos por ahí, pero si es que ustedes los quieren aprovechar, pues, este, pueden aprovecharlos también, ¿ok? Entonces, pues, bueno, ahí están los productos para que ustedes los, los tengan en cuenta. Por aquí está este cuponcito de 3 dólares. Se me hace a mí un buen especial, no necesitan cupones de papel, entonces también está una buena oferta. Estaba revisando también que aquí en la tienda hay muchos productos en descuento. Estoy esperando a ver si es que nos ponen alguna oferta de spend en estos de aquí para poder aprovecharlos. Porque no tienen mucho, mucho descuento, pero están, están en espera a ver si es que nos ponen algún, algún porcentaje, algún spend o algún registro de reward que nos esté dando para arrasar con pañales también. Así que, pues, bueno, cuéntame en los comentarios qué tal te pareció esta oferta, si tú la vas a aprovechar o estás esperando algo mejor para la tienda de Walgreens. Y, bueno, mis chicas y mis chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y, pues, bueno, sin más que decir, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.